Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Leandro Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a estar teniendo un videojuego super buenísimo Se llama Battle Royale Super divertidísimo chicos Y recuerden que si no se han suscrito a nuestro canal Suscríbete ahora Ahora mismo se pueden suscribir Lo dije en la película Si Ok Ahora mismo se pueden suscribir ¿Qué te parece si empezamos Leandro? Si, vamos a estar ya, ya, ya Es un videojuego super divertidísimo chicos Porque es una batalla de que Leandro? De pistolas de comida De pistolas de comida Y que puede haber en las pistolas, cual es nuestro momento? Chachillas, salsa de tomate, espagueti ¿Todo eso? Espagueti no, espagueti no lo vi ahí Bueno, panqueques, la salsa que te gusta Ok, mantequilla de maní, también Y mantequilla la que te gusta a ti ¿Ah, sí? Sí Ah, muy bien Leandro Entonces, ya empecemos Bueno, empecemos Leandro Sí, vamos ya Ay, ya, espagueti, porque estoy muy imaginado para este juego Ok, me voy a meter allá Que es mi favorito olado Ok, ¿Quién va a hacer Leandro? Ah, yo soy la niña de karate Ok, vamos a coger la chica Y apuntó mucho karate Vamos a coger la chica de karate Ok, todos están juntos conmigo Ok, ¿Qué te parece? Ok Ok, estoy empezando aquí Ok, aquí estoy Let the ballet commence Muy bien Leandro Lo que me encanta de este juego, Leandro Es que aprendemos a trabajar en equipo ¿Ah, Leandro? Sí ¿Por qué? Leandro está muy concentrado Sí Ay, no No me mató Estaba una Una que no me mató, ¿no? Ajá Una mala, ¿no? Oh, sí Entonces no me mató Un enemigo, un enemigo Un enemigo no me mató No, muy bien Y tus amigos, Leandro, no los veo Yo estoy junto con él Tus compañeros ¿Cuántos compañeros tienes? Ah, cuatro, ya sé Tres, tres, ¿no? No, cuatro Oh, sí, pensé que eran tres No, cinco, cuatro Muy bien Ok, estos están yendo muchas lados Ah, no, esto fue para buscar la chichita, me imagino Sí Muy bien, Leandro Sí Ay, estoy persiguiendo a este que está muy enlace Me gusta mucho, Leandro, porque trabaja en un equipo donde tienes que trabajar con compañeros Sí Para alcanzar la meta Sí O sea que Ajá Hasta que este ya está persiguiendo para agarrar la chichita Yo ya la agarré Oh, sí 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 Muy bien Y tus enemigos, no los veo ¡Ay! ¡Corre, amigo! Amigo, corre ¡Alguien en la lava! Sí, sí, sí Muy bien, Leandro ¿Qué le pasa? ¿No la ves? No, no, no Ah, ya está afuera Ya casi está afuera de la lava Chicos, tenemos que defendernos de una lava que tiene en el videojuego Sí Tienes que defenderte de dos cosas ¿De qué? De dos cosas, de la lava y de los enemigos Muy bien, Leandro Excelente Tenemos que defendernos de la lava que si nos alcanza podemos perder Sí, ok Y de nuestros enemigos Ahí tiene supray ¿Sí? ¿Dónde? Aquí ¿Qué? ¿Encontramos una sorpresa? Sí ¿Qué hay? Sí ¿Qué hay? ¡Una tigera! ¡Tigera! ¡Tigera! No había lo que yo quería Pero vamos, Leandro Tenemos que irte por la lava ¡Ah, Leandro! ¡No me deja alcanzar, Leandro! No me quita el cáncer Así, estoy dejando que no me alcancé ¡Vamos! Esta vez persiguí a mi amigo que está haciendo un buen trabajo Ok, excelente Ay, no, me voy a ir mejor para acá Que me van a alcanzar a mis amigos por aquí ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ay, ok, Leandro, vamos ¡Para ver, vamos! ¡No te voy a ir mejor para acá! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, esos sean tus enemigos! ¡Oh, esos ya están disparando allí! Pero tienen muchas municiones ¡Vámonos, Aleluya! ¡Vámonos, Aleluya! ¡Mierda, Aleluya! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Vámonos! ¿Cómo vamos? ¡No! ¡Perdimos! ¡Casi yo gano! ¡Casi ganamos! ¡No sé si ganamos! ¡Ese es el que me lo puso a mi... ¡Ese es mi color! ¡Ah, sí! ¡Vamos a ver si ganamos! ¡Sí! ¡No sé si ganamos! ¿Me dices? ¡No, no, no! ¡No ganamos! ¡No! ¡Ganaron estos! Bueno, Leandro, ¿qué te parece si vamos a una última ronda? ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ok, muy bien! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! ¡Go, go! ¡Ya casi ganamos! ¡Me mataron igual! ¿Vas a seguir con la misma chica o vas a ganar? ¡No! ¿Ok, es buena? ¡Sí, buena! ¡Casi! ¡Casi ganó! ¡Oh, sí! ¡Ok, bueno! ¡Oye, y esta chanchucha! ¡Oh! ¡Bien de chanchucha! ¡Pero esa no le pertenece a la... ¡Vamos, claro! ¡Es que me la mataron! ¡A ver si ya estamos listos! ¡Muy bien! ¡Ok, ya caigo! ¡Y qué raro que la muchacha que al principio de la muchacha no me mató! ¡Era un enemigo! ¡Oh, sí! ¡Sí, qué raro que no me mató! ¡Oh! ¡Ok! ¡Uno está cerca de mí! ¡No, no! ¡Un amigo! ¡Que está cerca de mí, claro! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Cómo vamos! ¡A ver! ¡Nuestra! ¡Chop, chop! ¡Butter! ¡Gotta mover! ¡Ay, no, no! ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡No, no está mi amigo! ¡Ajá! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Aquí, no, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no, no! ¡Aquí, no, no, no! ¡Aquí, no, no! ¿Te agarraste? ¿Pudiste agarrar la sorpresa? ¡Sí! ¿Qué? ¿Es una nevera también? ¡Sí, es una nevera! ¡Wow! ¡Mucha comida, Leandro! ¿Qué hay? ¡No! Quiero ganar las cosas que son muy importantes. ¿Ok? Sí, las cajitas, las que hacen así, y el puntito, tienen unas cosas que cuando batalla ellas, ellas le tiran al enemigo. ¿Ah, sí? En la batalla. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ay, vamos! ¡Quiero salirme de aquí! ¡Vamos a ver! ¿Y tus amigos? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ok! ¡Muy bien! ¡Sí, mi amigo está aquí! ¡Ok! ¿Están todos en equipo? ¡Excelente! ¡No, uno está por allá! ¡Ok! ¡Esta quiere ir por acá! ¡No sé dónde quiere ir! ¡Pero quiere ir! ¡Ah! ¡Cree que aquí! ¡Que todavía está los... ¡Ah, no! ¿Y los enemigos, Leandro? ¿Dónde están? ¡Que no les he visto! ¡No, sí! ¡Los enemigos están por acá! ¡Ok! ¡Ok! ¡Yo pienso que esta vez vamos a ganar! ¡Yo creo también! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo creo que no les he visto! ¡Ah! ¡Ok! ¡Agarré otra cosa que viste! ¡La cosa que haces! ¡Ajá! ¡Qué! ¡No lo vi! ¡No sé! ¿Por qué no lo vi? ¡Ok! ¡Ok! ¡Esta la estoy persiguiendo! ¡Eh! ¡Chantiketshot! ¡Ay, no! ¡Agarré una chachicha! ¡Me cuento de dónde! ¡Yo también tengo una chachicha! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ahí no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Hay muchas vueltas que hacen! ¡Sí! ¡Da muchas vueltas que estoy viendo! ¡¿Otra nevera?! ¡Sí! ¡Otra nevera! ¡Sí! ¡Agarrándola! ¡Vamos que tengo mucha hambre, Leandro! ¡Agrála! 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 ¿Qué es eso, Leandro? ¡Ay no sé eso! ¡Hay una cosa de ahí! ¡Negra! ¡Agrála! 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 ¡Ay! ¡Me voy, me voy! Bueno, no me voy de mi amigo, claro, ¿no? Ok. ¡Ay no rápido, amiga! ¡Vamos! ¡Vamos, Kela! ¡Uy! ¡No ven, Kela! ¡No! ¡Ah no! ¡Agrála! ¿Dónde tienes salida? Cuidado con la lava, Leandro, vamos. ¡Pero que no se mueva! Chicos, tenemos que defender la lava. Por favor, si la lava no es tan tan... Ajudemos también, ¿no, Leandro? Sí, ¿ya? Mira. ¿Por qué me estoy llendo? Tenemos que defendernos de quién en este juego. ¿Y de quién más? De Lama. De Lama y de Lama. ¡De Lama! ¡De Lama! ¡Sí! ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo en equipo, Leandro! ¡Sí! ¡Me ganamos! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo en equipo! Hasta que yo no hice nada. ¿No? No... No pistoleé, no. Nada, nada. Porque no encontré de mis amigos. Nada. Quiere decir que... Sus amigos trabajaron muy bien. Bueno, Leandro, es hora de despedirnos. Bueno, gracias. Estuvo muy divertido. De verdad que sí. Espero a más chicos que les haya gustado. Recuerden, suscríbanse y los deditos. ¡Así! ¡Hasta un próximo video! ¡Hasta un próximo video! Nooo! Nooooooo! Byeee! Adiós.